Nosotros desde la Agencia Córdoba Cultura, del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en esta oportunidad, viernes 22 a las 20 horas, en el Polo Audiovisual, cito en Dante Alighieri y Cárcano, se va a presentar el Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Académica del Teatro General San Martín. En realidad, este ensamble practica siempre, todos los días, porque es parte del elenco del Teatro General San Martín de la Provincia de Córdoba, ¿no? Así que ellos practican siempre, por supuesto, más allá de las actuaciones que vayan teniendo. Nosotros esta actividad, sí, la venimos organizando conjuntamente, bueno, desde la Agencia con Silvia Longo, quien les habla, Angélica Marquini, soy directora del Museo Sabatini y también Mariana Britos del Polo Audiovisual y nosotros organizamos actividades con los elencos, además de algunas con elencos de acá de Villa María, pero sí con los elencos que pertenecen a la Agencia Córdoba Cultura y los traemos también acá a esta ciudad. Libre y gratuita para todos y todas las que quieran participar. Es un evento muy lindo de disfrutar, así que invitamos a todos para que vayan. A las 20 horas va a dar comienzo.